Se da la partida de la tercera del programa. Busca la punta Cascajo, también Mónaco que insiste por el medio y por el lado de afuera comenzó a ganar terreno Almoraima. Ha quedado Almoraima adelante, segundo Mónaco. En el tercer puesto cerca, marcha Prebenda. En el grupo Cascajo también se aprecia a Mister García. Luego viene ubicándose por el medio Pretoria. A continuación ha quedado Elogiosa. Están ingresando de esta manera a los últimos 900. En la punta marcha Almoraima. En el segundo lugar, Mónaco. En el tercer puesto, Mister García. En el cuarto lugar, Cascajo. Se acercan de esta manera a los últimos 700. Y en la punta marcha Almoraima. En el segundo lugar, Mister García. En el tercer puesto, Mónaco. En el cuarto lugar, marcha Cascajo. En el quinto lugar, ha quedado 900. De esta forma, van ingresando a la recta final. Almoraima marcha en la punta. Segundo, Mónaco. En el tercer puesto, Mister García. Faltando 200 para la meta, es Almoraima la que marcha en la delantera. En el segundo lugar, Mister García. Y en el tercer puesto, Pretoria. Último 100. Almoraima en la punta. Se acerca a Mister García. Se va acercando Preventa. Y Mónaco por el medio. Mónaco en el propio disco. Llega a la meta. Segundo en línea, Preventa, con Mister García. Encima remata Almoraima. Encima Pretoria. Luego finaliza Elogiosa. Gana la tercera carrera, el número 5, Mónaco. Con José Mauricio.